Le regalo esta rosa Que suerte de tener en frente a la mujer Más linda y más hermosa Le pido conocerme Voy a comprometerme A que si mira más de cerca se enamora Permítame ofrecerle Cuidarla con mi vida Tenerla consentida Y declararle mi amor cada día Venga conmigo y haga caso a Cupido Que aflecho nuestros destinos Yo sin usted ya no vivo Venga conmigo Yo me encargo del camino Que sea todo más bonito Hasta que nos hagamos viejitos Mi camino es amarte De aquí hasta el infinito Y venga conmigo No se va a arrepentir de amor Luis Ángeles Venga conmigo Venga conmigo Yo me encargo del camino Que sea todo más bonito Hasta que nos hagamos viejitos Mi camino es amarte De aquí hasta el infinito De aquí hasta el fin ¡No!